Integral de 2x³ más 3x más 3 partido x³ más 2x² más x más 2. ¿Primero? No, porque este exponente es igual que este. Entonces primero hay que dividir. 13 entre 4 es 3 y te sobra 1, ¿no? Entonces si te fijas, dividiendo partido divisor es igual que el cociente más el resto partido el divisor. ¿Vale? Entonces voy a dividir esto entre esto y lo que me deba ser el cociente. ¿Va a dividir cuál? Esto entre esto. ¿Qué es el? 2x³ más 3x, dejo un espacio, más 3 partido x³ más 2x² más x más 2. Tengo que hacer esa división y he dejado un espacio ahí para que lo veas. Bueno. 2x³ partido x³ es 2. Y ahora multiplico 2 por esto y lo resto aquí. 2 por x³ menos 2x³. 2. Igual que cuando hago una división. Multiplico esto por esto y lo resto aquí. Menos 4x² menos 2x menos 4. Queda menos 4x² más x menos 1. Y ya está. Ya he hecho la división. Entonces esta integral realmente es... la integral de 2 más la integral de... lo puedo poner separado. Menos 4x² más x menos 1. Partido. x³ más 2x² más x más 2. El diferencial de x no lo pongo porque no me da la gana. Entonces la primera parte, la integral de 2 es 2x. Así que ya me he quitado un peso de encima. Lo puedo poner aquí. Y ahora tengo que integrar chorizaco. Chorizaco mayor. Chorizaco, chorizaco. Bueno, voy a intentar factorizar el denominador. Digo que voy a intentar. Yo creo que va a ser... menos 1. Yo apuesto por el menos 1. No. Por el menos 2. Sí. Has aceptado, chaval. O sea que esto es... 2x más la integral de menos 4x² más x menos 1. Partido. x más 2 por x² más 1. Ojo, cuidado. Esto es el coeficiente de x², esto es el coeficiente de x y esto es 1. Y con x más 2, tienes que sacar el... Lo que vale 1. ¿Cómo que lo que vale 1? Para saber cuánto... Si hay un 1 y un 1. A ver, antes hemos cogido... Sí, pero yo... Yo sé que esto es x² más 1. Y que esto no se puede factorizar. No se puede. Y esta es del otro tipo. Se ha puesto una de cada tipo. Tío, listo. Bueno, pues cuando hay 1 que se te queda con x²... Hay que hacer... Atención, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver dónde lo pongo. Lo voy a poner aquí. A partido... x más 2. Y ahora, el que tiene... Segundo grado... Se pone mx más n. ¿Y por qué no ponen b y c? Y yo, pon la letra que te salga a los cojones. Me da igual. ¿Ya está? No. Sí, ahora tengo que calcular a, m y n. Porque la recta se suele poner m la pendiente y n, que es la siguiente, lo otro. Sí, porque es la ecuación de una recta. A ti te da igual. Entonces, de aquí sale que... A ver si me cabe. Eso lo dijo mi novio no sé. Lo voy a poner aquí porque es que no sé si me cabe. Sería a por x cuadrado más 1, más mx más n, por x más 2. 2x ya, olvídate. Para calcular a, m y n no me hace falta. Yo porque está fuera de la integral. Yo estoy integrando esto nada más. Esto se ha quedado ahí porque luego hay que ponerlo al final. Pues yo lo quitaría... No lo pondría ya hasta el final, lo haría aparte. ¿Ahora qué? Ahora voy a poner... Que x sea... Menos 2. Muy bien. Bueno, lo de mx más n, eso es siempre. Sí. Que haya 1 de segundo grado aquí. ¿Y si te da del principio 1 partido de cuadrado más 1? Arco tangente. Es la integral. ¿1 partido de cuadrado más 1? Pero eso todavía no toca. Dentro de 5 minutos sí. ¿X igual a menos 2? ¿X igual a 0? No. A mí no me digas esas cosas, ¿eh? ¿Y x igual a 1? ¿0 y 1 por qué? Porque me da la gana. Podría haber puesto 15.314.217, pero... Es complicado. ¿Tú has puesto el 1 o el menos 2? El menos 2 sí porque se va con este. Pero los otros dos porque... Psss. Menos 2 al cuadrado. 4 por menos 4, menos 16. Menos 18, menos 19. ¡Uy, qué cosa más fea! ¡Uy, qué cosa más fea! Igual a... A por 5 más... Más... Menos 2m más n. ¡Ah, no! Que es 0. Ya está, ya está. A es algo tan feo como menos 19 partido 5. Bueno. Tienen derecho a existir también las fracciones. Si x vale 0, me queda... Menos 1 igual a... Menos 1 igual a... A más 2n. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Entonces me quedaría... Menos 1 igual a... Menos 19 partido 5. Más 2n. Menos 19 partido 5 pasa sumando. Y 19 partido 5 menos 1 es... 14 partido 5. Igual a 2n. Y el 2 pasa dividiendo y queda que n es... 14 partido 10. No, el 2 pasa dividiendo. Que se puede simplificar y es 7 partido 5. Pero en la serie de 14 partido 5 partido 2, el 2 pasa a la igualdad multiplicando. No. El 2 pasa aquí abajo. No abajo de abajo. No. No. Y ahora el 1. 1. Me queda. Menos 4 más 1 menos 3. Menos 2 igual a... 2A. Espérate, espérate. Menos 4 menos 1 menos 5. Más 1 menos 4. Que me he equivocado. Igual a... 2A. 2A. Más... M más N. Por 3. Que bonito. Menos 4 igual... A 2A. Más M. Perdón. Más 3M. Más 3N. Pero como N es 7 quintos, voy a poner 21 quintos. ¿Por qué? Bueno. Venga, ahora lo sustituyo. Ah, vale, vale, vale. Quedaría 2A igual a menos 4. Menos 3M. Menos 4 menos 2A menos 3N. Y finalmente, 3M sería menos 4 más 38 quintos menos 21 quintos. Esto es menos 20, 18, 3M igual a... No, esto es menos 20. 18 menos 3 quintos. Menos 20, vale menos 20. Hombre, porque hay que hacer mínimo con un múltiplo que es 5. Quedaría menos 20 partido 5. Más 38 partido 5, menos 21 partido 5. Y el 3 pasa dividiendo y queda que M es... menos 1. menos 1 quinto. Tú dirás, ¿ya hemos terminado? No. 2X más la integral de A, que es... menos 19 quintos partido... X más 2. Más... menos 1 quinto de X. Y... más 7 quintos... partido... X cuadrado más 1. Bueno. Ya le voy viendo el sol. Y ya para lo que queda... Y el 7 que está arriba de nuevo, ¿está explicando la A? No. Está sumando. Pues si estuviera multiplicando, sí. Sí, pero está sumando. Y otra vez me la he puesto al revés. La madre que lo parió. Integral racional gorda. Esto es lo más difícil que se puede encontrar de... No, todavía hay algo más. Tiene, me cuenta por ejemplo esas cosas, tío. De verdad. ¿El qué? Seno de X partido 1 más coseno de X. ¿Cómo? Seno de X partido 1 más coseno de X. Yo sé que 1 más coseno de X es... Espérate que no hemos terminado. Bueno. Nos queda este choricillo. Que todavía tiene un pequeño detalle. Esta es fácil de integrar. Porque queda... Menos 19 quintos... Por logaritmo neperiano de X más 2. Pero... Otro tipo nuevo de integral. Otro. 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 Sí. Es que lo voy a borrar todo y voy a hacer ese aparte, ¿vale? Venga. Y además voy a parar vid y todo. Otro.